Mientras tanto el huracán Olaf a las 4 de la mañana se ubicaba a unos 70 kilómetros al suroeste de La Paz, Baja California Sur. Se sienten todos sus efectos en La Paz también. Persiste el viento fuerte y la lluvia en San José del Cabo, en Cabo San Lucas, en general en toda la parte sur de Baja California Sur. Y ese es el pronóstico para las próximas 12 horas va a ir bordeando la costa de Baja California Sur para después cambiar de dirección hacia el oeste y luego hacia el suroeste. Pero en esta zona el agua ya es fría y comenzará a perder fuerza rápidamente. Tiene vientos de 120 kilómetros por hora y las rachas llegan hasta los 150, lo que se reporta.